El Club Universidad de Chile, es uno de los mejores y más laureados clubes de fútbol de Chile. La entidad de la U, tiene su sede en la ciudad de Santiago en la región metropolitana. Fue fundado oficialmente el 24 de mayo de 1927, y juega en la primera división de Chile, sin embargo, diferentes autores señalan que la fecha de fundación corresponde al 25 de marzo de 1911. Después de fusionarse con el deporte universitario en 1928, se denominó, Club Universitario de Deportes de Chile, para posteriormente, en 1934, cambiar su denominación a, Club Deportivo de la Universidad de Chile. Sin embargo, en 1980 se separó formalmente de aquel establecimiento educacional, pasando a denominarse legalmente como, Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile. Tras la quiebra de esta última en 2006, el club es administrado desde 2007 por la Sociedad Anónima Azul-Azul, bajo un sistema de concesión. El color que identifica al club es el azul. En tanto, su escudo representa la imagen de un chuncho, o mochuelo, cuyo origen se remonta al Club Náutico Universitario, una de las instituciones que se fusionó con el Club Internado Universitario en 1928. A fecha de hoy, el Universidad de Chile, es el segundo equipo con más campeonatos nacionales de primera división, con 18 títulos de liga en total. Además, ha conseguido cinco Copas de Chile, y una Supercopa de Chile lograda en 2015 ante la Universidad de Concepción. En una ocasión también logró el campeonato en segunda división. En 1999 logró el récord de 33 partidos consecutivos sin perder, dentro de una misma edición del campeonato nacional de primera división. Su mayor éxito a nivel internacional, fue el ser campeón de la Copa Sudamericana en 2011. Después de vencer en una final a doble partido, al Liga de Quito. Fue el primer equipo chileno, en obtener dicho galardón, de manera invicta, y como el segundo mejor campeón en la historia de los torneos organizados por la Conmebol, y el mejor en la historia de la Copa Sudamericana. Este título, sumado al torneo de apertura y al torneo de clausura, le permitió finalizar el año 2011 con el primer triplete de títulos oficiales en la historia del fútbol chileno. Además, suma cuatro semifinales de Copa Libertadores de América, alcanzadas en 1970, 1996, 2010 y 2012. El club ejerce de local en el Estadio Nacional de Chile, recinto de propiedad estatal, y con una capacidad para acoger a 49.000 espectadores. Los rivales tradicionales de los azules, son Colo Colo, frente al cual disputa el clásico del fútbol chileno o superclásico, y la Universidad Católica, con el cual disputa el llamado clásico universitario. Desde junio a octubre de 2012, según las estadísticas de la clasificación mundial de clubes realizada por la IFS, la Universidad de Chile se ubicó como el segundo mejor equipo del mundo, siendo la mejor clasificación alcanzada de su historia. Durante el año 2012, la Universidad de Chile fue considerado el mejor equipo de fútbol en América según el ranking de la Conmebol. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.